El primer debate electoral de los aspirantes a la nominación presidencial por el Partido Demócrata se celebrará esta semana en el Centro de Artes Atrium Arst de Miami. Debido al gran número de aspirantes demócratas, el debate tendrá lugar en dos sesiones, el 26 y 27 de junio próximos. Pasamos en vivo con Ricardo Quintana, quien tiene más sobre este tema. Ricardo. Saludos, muchísimas gracias. Bueno, bien, como ya se informaba, un debate que será dividido en dos jornadas. Miércoles y jueves por el número de candidatos que son 20, o sea, van a comparecer 10 candidatos en cada jornada. Estos, bueno, están aspirando a la nominación que saldrá de una elección interna del Partido Demócrata y de ahí también saldrá el hombre o la mujer que se les verá con el presidente Donald Trump en los próximos comicios presidenciales. El debate demócrata impone un récord de aspirantes con 20, superando los 17 que aspiraron por el Partido Republicano de cara a las elecciones generales hace cuatro años. Originalmente, 24 demócratas declararon su candidatura, pero solo 20 podrán batallar ante las cámaras de televisión. La majestuosidad de la sede devela la magia de una ciudad que por segunda vez acoge un debate político de tal envergadura. El Partido Demócrata arrendó la instalación completa, por lo que solo invitados y donantes que pagaron por sus localidades podrán presenciar el intercambio. Para participar en uno de los dos debates, según las reglas del Comité Nacional Demócrata, los candidatos deben haber logrado al menos un 1% de intención de voto en tres de las principales encuestas nacionales, o que más de 65.000 personas hayan hecho aportaciones económicas a sus respectivas campañas sin importar cuantía. Los debates, que tendrán dos horas de duración, serán transmitidos en directo por las cadenas NBC, MSNBC y Telemundo, en este último por primera vez con traducción simultánea al español. También se podrán ver en streaming por diversas plataformas a través del Internet. En este primer debate de cara a los comisos presidenciales de 2020, se espera que comiencen a definirse las principales diferencias entre los candidatos, que aspiran a medirse al republicano Donald Trump por la Casa Blanca el año entrante. Durante dos noches, en un mismo escenario, se encontrará el grupo más diverso de candidatos a la presidencia en la historia de Estados Unidos, incluido seis mujeres. Hasta ahora, tanto en las filas demócratas como republicanas, un máximo de dos féminas han tomado parte en las primarias. Políticos de reconocida veteranía como John Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, lideran este grupo. Bueno, y para hablarnos de este tema y de este debate que tiene esta ciudad realmente hecha un hervidero, tenemos con nosotros acá en Televisión Martí a una analista política del Partido Demócrata. Me refiero a Mili Herrera. Mili, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista con Radio y Televisión Martí. Encantada, encantada de estar con ustedes aquí. Bueno, tú eres una veterana en estos quehaceres de la política y este debate tiene muchas preguntas y realmente se han dado pocas respuestas. Me decía fuera de cámara que ha sido un récord de cantidad de candidatos, ¿no? En todos los Estados Unidos hay 178 candidatos de todos los partidos. Del Partido Demócrata, los más populares, hay 25 declarados precandidatos. Sí es un récord. Y bueno, en esta ocasión van a debatir solamente 20 porque fueron los que calificaron para que estén en este acto político, ¿no? Sí, tienen que calificar por la siguiente forma. Tienen que tener el 1% de las encuestas que le den participación, tienen que tener 65.000 contribuyentes y 200 de ellos en 20 estados. O sea, son muy específicos en la forma que pueden calificar para los debates. Millie, ¿qué tomó en cuenta el Partido Demócrata para escoger a la ciudad de Miami para este histórico debate, diría yo, ¿no? Yo creo que es excelente porque la Florida decide las elecciones en este país. Por el tema de los votos electorales, tenemos 29. Hace falta 270 para recibir la... o sea, para ser elegido como presidente de los Estados Unidos. Cuando los candidatos aparecen ya en el podio, cada cual tiene un podio, van a ser 10 podios, tú me explicabas también que se rifan con el lanzamiento de una moneda la posición que van a tomar ante las cámaras estos candidatos. Sí, sí, muy democráticamente porque hay personas que les gusta estar en el final, o sea, en las esquinas, el otro en el medio, de acuerdo a los shots de las cámaras, ¿verdad? Entonces ellos lo hacen, vamos a no escoger quién va al lado de quién, sino simplemente díganme un número y ahí se sacan. Cuéntame, tengo entendido que también esa tecnicalidad que hay con los aplausos, ¿cuándo se aplaude o cuándo no se aplaude o simplemente no se aplaude? Bueno, ellos controlan los aplausos porque como hay tantos candidatos que van a ser entrevistados para no quitarle tiempo a la respuesta, porque son 10 y 10 y la verdad que hay mucho que responder. Cuando hablamos de cuarto bata de la política americana como Joe Biden, tenemos también a Bernie Sanders e incluso a esta señora Elizabeth Warren, realmente esto da a pensar de que va a ser una pelea realmente dura, ¿no? Va a ser una pelea bastante dura, pero acuérdense en el año pasado, o sea, perdón, en las elecciones del 2016, parece que fue el año pasado, que habían 17 candidatos republicanos y se esperaba que Trump no fue el que ganaba. O sea, le daban en realidad las elecciones a Jeb Bush, que era uno de los populares, estaba Ted Cruz, y mira la sorpresa que tuvieron los republicanos que salió el nominado Trump. Igualmente nosotros, también sucedió en el año anterior, en el 2008, cuando el presidente Barack Obama era uno de los candidatos y todo el mundo pensaba que iba a ser Hillary Clinton y salió como nominado Barack Obama. Por último, van a asistir a este Centro de Artes de Miami más de 2.000 personas. ¿Cómo se ha distribuido? ¿Quiénes van a ser los invitados? Y tengo entendido que hay donantes que pagaron altas sumas de dinero por ocupar una localidad en ese teatro, ¿no? Mira, yo creo que no es tanto que pagaron dinero para estar ahí, sino que son donantes que han contribuido al Partido Demócrata, y eso también lo hace el Partido Republicano. Bueno, activistas, líderes políticos y también los donantes, es muy importante decir, bueno, mira, tú has donado para las contribuciones, para elegir a nuestros demócatas, pues te vamos a dar uno de los asientos. Es como un premio. Es como un premio. Y también muchos invitados, y tú has sido invitada a este debate. Yo fui invitada el primero, sí. Bueno, pues nada, ya estaremos informándoles a ustedes qué va a acontecer martes, o perdón, miércoles y jueves de esta semana en ese debate. Mili, muchísimas gracias por estar aquí en esta entrevista con Televisión Martí. Ustedes igual, vuelvo con ustedes al estudio. Soy Ricardo Quintana, en vivo, adelante. Muchísimas gracias a ambos. Gracias, Ricardo. Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí. Así como aquellos que nos siguen a través del cañonazo de las nueve. No se vayan que regresamos en solo unos minutos.